Ahora si nos vamos con la caramelo señores, por primera vez habla de los planes que tenía con Ruales y que no se cumplieron, obviamente por razones que ya conocemos. ¿Será que se casaban o no? ¿Y el prototipo de quién querían ese matrimonio? Escuchemos a Alejandra, ruéguelo. Pues sabes que Julián, ayer traté de recordarlo como esa fecha de su nacimiento, como su día, con amor. Bueno, pues ver imágenes de nosotros dos obviamente me toca el corazón y es algo que usualmente yo hago. Y eso, tratar de recordarlo con amor, con esa luz, con esa huella que él dejó y que definitivamente es imborrable. ¿Cuántos años duraron? Estuvimos un año juntos, celebrando un año juntos de novios oficialmente, pero bueno, nuestra historia comenzó mucho antes. Mira, ese es un tema del que yo no hablo porque es un tema muy delicado y por respeto a su memoria, por respeto a mí, a su familia, que yo quiero muchísimo. Prefiero no tocarlo y mejor recordar todo lo lindo que él fue y todo lo lindo que dejó y que logró trascender. Yo tomé esta decisión y esta posibilidad porque era, ok, vamos a probar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Entrar a este país no solamente requiere el hecho de tomar un avión y venir, sino seguir un proceso legal, que en mi caso ya fue aprobado y que estoy legal, estoy tranquila, mi hijo está legal, completamente legal. Y todo eso fue un proceso que después de un suceso como este no es fácil llevarlo. Imagínate si migrar es complicado, ahora imagínate hacerlo por un motivante tan fuerte y tan difícil como este. Me cambió la vida por completo. Sin embargo, todo es un aprendizaje y yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy y aquí sigo, para adelante, con mucha fe. Amén. ¿Habían planes de casarse ya? ¿Habían hablado de matrimonio? Sí, lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado, era un sueño de ambos, formar una familia. Los dos tenemos referentes de familia, de matrimonio, como el matrimonio de sus papás, que bueno, lamentablemente el papá de Efra también partió un tiempo antes. El matrimonio de Toñito y de Nachita, el matrimonio de Julio y de Marielena, de mis papás, era nuestro referente y nuestro ideal a seguir y eran planes de los que se hablaban. Me da un gusto ver a la caramela nuevamente, ver cómo se expresa ya de una manera ya más fuerte, más seria. Porque recordemos que hasta hace un poco ella hablaba, no hablaba prácticamente de Efraín y si hablaba se quebraba todavía la voz. Acá vemos, como digo que ha superado, pero ya lo ha admitido, lo ha aceptado ya dentro de su corazón, ya entiende lo que realmente ha pasado. Pero no por eso deja de quererlo, porque la manera como se expresa de él, cuando habla de él, todavía le vemos esa sonrisa en la cara, ese brillo en los ojos, de una mujer que amó realmente a quien era Efraín, a quien era su pareja. En todo caso, pues Caramelo, te felicito, siga adelante, veo que hablas con más fuerza, con más certeza dentro de la pantalla y dices que está todo bien y vamos a decirte como siempre lo mejor. Un besote, Caramelo. Bueno, esto justamente fue hace días atrás que cumplió años o cumpliría años Efraín en caso de estar vivo, creo que el 30, 31 de agosto. Y ella subió fotografías, incluso el hermano también hizo un video con una torta recordando que ese día sería el cumpleaños de Efraín. Y también sus compañeros aprovecharon para preguntarle un poco sobre este tema y ella abrió su corazón. Creo yo que de alguna manera, se puede decir por primera vez, pudo expresar, como tú lo has dicho, sus emociones, sus sentimientos, que todavía están ahí, como ella lo ha dicho. El amor que ella siente por Efraín se mantiene y ella simplemente ha decidido dar un giro a su vida, cambiar muchas cosas, como lo acaba de decir, y comenzar de serio. Y creo yo que es la mejor decisión que pudo haber tomado el haber dejado por una parte Ecuador, haber buscado nuevos horizontes en Estados Unidos. Y qué bien, pues ahora que tenga la oportunidad de estar en un programa en donde creo yo también le va a ayudar a poder entretenerse, a poder un poco ya ir dejando atrás todos los episodios lamentables y terribles que vivió acá en Ecuador. Bueno, con el tiempo el alma se va sanando de a poquito y te es menos complicado abordar el tema, que cada vez que lo pronuncia obviamente se le vienen a la mente muchísimos recuerdos. Pero creo que se le hizo más fácil porque las preguntas o la forma como ellos trataron el tema no fue invasiva, no fue de una manera abrupta, sino que fue más de soltar y de transmitir lo que realmente era parte de los planes que ella tenía en su momento. El tiempo va a pasar y así no va a olvidar, pero va a superar de a poquito esta tristeza que se lleva y ese amor que fue interrumpido y quitado de forma abrupta en su momento. Vemos una caramelo que siempre transmite dulzura, cariño y tal parece que ahora los está endulzando a todos los compañeros porque ella habla y todos suspiran. Entonces, enhorabuena pues que estén haciendo su parte. Vámonos con recomendaciones.